A veces se me seca la saliva, el precior o el mío ha ganado, no es mi corazón activa, por culpa de tu amor es el bravo. Por culpa de tu amor es mi bandera, un deseo, mi arco y mi martillo, un esmero, un alejón de mis velas, y el don de la pasión de mi delirio. A nadie, a nadie debo ser tu compañera, cariño, cariño, cariño en tu cariño, y el don de la pasión de mi delirio. Si yo no dejo en mi silencio, en mi delirio, más nunca, ni la hoja de la muerte, se escapara tu nombre de mi boca. pedo, cariño, 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 cariño... ¡Gracias! 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 ¡Que bonito, Maite! ¡Se escapará tu nombre! ¡Gracias! ¡Ay, la cruzada!